Pánico bancario. Hemos tenido un periodo de exceso monetario en el que los tipos negativos y el exceso de liquidez ha debilitado masivamente el balance de los bancos y ahora que los tipos empezaban a subir, los inversores tenían mucha más confianza en los resultados empresariales de la banca y se percibía que venía un periodo de restauración de la rentabilidad de los bancos. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ha ocurrido ha sido que han saltado las alarmas por algunos casos de quiebras bancarias y pánico generalizado. Bien, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Veréis, mirad, prácticamente en toda la última parte de este año lo que hemos visto ha sido que el mercado empezaba a darse cuenta de que la banca estaba restaurando su rentabilidad, que estaba mejorando su posición. Sin embargo, con la quiebra de Silicon Valley Bank y la caída de Signature y después de Credit Suisse, fuerte retroceso en las valoraciones, pero ojo, miradlo un poco más a largo plazo y veréis cómo todavía el mercado no está en una posición en la que está asumiendo que la banca va a tener graves dificultades. Es decir, lo que demuestra es que el mercado no está en un entorno en el que percibe que vaya a haber una crisis financiera generalizada. Ojo, muy importante entender esto porque no es lo mismo un reto para la banca como es la caída de algunos de los emblemáticos nombres en la bolsa norteamericana o suiza que un problema digamos de riesgo sistémico. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos por lo tanto ante un escenario en el que los bancos centrales tienen que elegir, tienen que elegir. Los bancos no están debilitados por los tipos subiendo, al contrario, los bancos están debilitados por una década de tipos reales negativos y nominales también que han hecho que su balance sea mucho más débil. Pero lo que es una crisis gestionable ahora con medidas de liquidez, lo vamos a comentar dentro de unos minutos, no se puede convertir en una crisis sistémica por entrar de nuevo en los errores del pasado. Vamos a ver este otro gráfico que nos explica, cortesía de Bloomberg, cuál es esa situación en la que los últimos meses se ha generado un entorno de mejora de percepción para después caer inmediatamente. ¿Qué son estos? Estos son los bonos contingentes convertibles de los bancos. Los bonos de estos bancos son unos bonos que dan una alta rentabilidad porque si baja mucho el porcentaje de capital de los bancos se pueden convertir en acciones y por lo tanto fortalecer el balance de los bancos subieron de una manera muy importante en la última parte del año y sobre todo en los últimos meses y que es lo que ha ocurrido que han caído masivamente ante el miedo a que se vaya a romper ese acuerdo que suponen de que estén por delante de los bonos más arriesgados en cuanto a orden de prioridad. Es decir, que se den acciones y se tienen que convertir. Bien, pues eso ya lo ha adelantado el Banco Central Europeo, lo ha dicho clarísimamente. También la Reserva Federal ha sido muy clara en este sentido que estos bonos no van a seguir por el camino que ha seguido Credit Suisse, es decir, que sí tendrían valor en un entorno en el que tuviesen que convertirse en acciones. Vamos al siguiente y último gráfico. En este estamos viendo la paradoja de las materias primas, señores, la paradoja de las materias primas. Cortesía de Bloomberg también nos muestra cómo en medio de la guerra de Ucrania, en medio de la reapertura de China con reducción de la producción de petróleo de Rusia. El petróleo menos 39% en un año, es decir, que se ha dado la vuelta completamente y está por debajo de los niveles antes de la invasión de Ucrania. No solamente el petróleo, el gas natural. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hablaba del gas natural como ese gran factor que no iba a hacer nada más que subir? No solamente es el gas natural y el petróleo, ojo, sino que el aluminio, el cobre, etcétera, etcétera. Las materias primas están reflejando. A, el riesgo de recesión. B, el impacto de las subidas de tipos. Que mucha gente dice, las subidas de tipos no han funcionado. ¿Cómo que no han funcionado? En medio de una guerra, en medio de la reapertura de China y con una demanda mundial que se está revisando al alza, las materias primas bajando. ¿Por qué? Porque cuesta más almacenarlas, cuesta más tomar posiciones largas, cuesta más refinanciar margin calls y sobre todo, y más importante, cuesta más poner los barcos a dar vueltas alrededor de los puertos. Y en ese entorno, el oro. El oro, señores. El oro retocando máximos porque por ese entorno de miedo, de preocupación ante las posibilidades de una recesión. Vamos a hablar de todo esto con Jacobo Blanquer. Jacobo es consejero delegado de...